¡Adiós! 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 Eres ahí La Monsanto ¡Adiós! ¡H joyfules! ¡Ah cómodel integration Y aquí Hoy hoy hay otras Después tenemos La Luz mas Y carpar y luego vendrá 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 cuantas veces cosas no vengo sin perder que las esperanzas con el sol en la foto muchos tuchares han cantado y no creen más en nada pero luego le dijo un mundo el mundo le dice a cambiar pues el mundo le dice y cambiará que el cielo ya está ahogado A favore de la vida, la vida y la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Luego vendrá el cerebro. Luego vendrá el cerebro. Luego vendrá el cerebro. Luego vendrá el cerebro. Llorarás, llorarás con tu rapido Si yo sé que es alguien que no podrá ir frente a mí con ningún lado Pues conmigo encontré la letra que conociste El amor, sí, el amor, sí, el amor Con el mayor de los respetos voy a tratar de hacer una canción del grupo de Valparaíso De acá donde era mi amigo Nelson y él era amigo de los rubeños Ojalá la conozcan, si me ayudan corrigen la letra La letra es un jugo Sin querer yo he llegado a lugar tan recordado Que el otoño con su tristeza ha dejado una sola señal Se han borrado en muchas cosas Tantas huellas de enamorar Y también, Peña Torreza Solo quedan por ahí unas cosas viejas No, así dice, así dice la letra Solo quedan unas cosas viejas Ahí dice, ¡pa! ¡Ma! Hola, ya, 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 ya... Él, nos hemos llegado, al lugar tan recordado, que el odio con su tristeza, ha llegado, una sola acera. ¡Vamos, pepe! ¡Vamos, pepe!